Este es el proyecto relámpago de Diego Fernández y Santiago Araya. Hicimos esta pequeña tienda, aquí es con React, tenemos diferentes zapatos, se pueden agregar aquí al carrito, se puede vaciar el carrito, ir aumentando la cantidad, el precio va a ir aumentando. Y bueno, también se puede ver aquí todas las compras realizadas con el monto y la fecha que se realizó como modo de consulta nada más. Y aquí se puede guardar un pago con un nombre, va a pedir que ingrese un nombre para la compra, entonces le ponemos este. Y uno compra realizada correctamente y ya se vería aquí al final la compra ingresada el día de hoy. Esto es con SAS, entonces vamos a ver aquí el código. ¿Dónde utilizamos? Bueno, tengo aquí ya un body. Tengo los botones con los métodos que vienen, esto lo importo de la clase métodos que va a tener todos los mixings. Entonces aquí lo que hicimos fue agregar varios métodos que nos ayudara con la imagen y el título, el botón para eliminar los productos del carrito. Y poder ver el precio y el otro, cada botón principal de cada producto. Más o menos este sería el código SAS, aquí igual nada más lo único que hacemos es aquí llamar al método. Vamos a ver nada más aquí lo que sería la parte del backend, la parte del API, que le corresponde aquí al compañero Santiago, nos va a explicar un poco. Bueno, tenemos como en la parte del API, tenemos un GET, es un GET para de productos, que en este podemos encontrar lo que son el ID, la foto de las cenis, el nombre del producto, el precio y su cantidad. Esto se refleja en la pantalla principal y también tenemos lo que es un GET de usuarios, que en este GET de usuarios cuando podemos obtener en la parte inferior de la pantalla, tenemos un apartado para ver compras realizadas. Esas compras realizadas son las que son las que se cargan desde el GET y también por último tenemos lo que es un POST. Este POST es el que se encarga de ingresar los datos cuando se realiza la compra, en este caso como cuando uno le da a la opción de realizar compra, bueno guardar pago, le pide al usuario ingresar su nombre, aquí es donde se encarga de realizar dicha función y se guarda en la base de datos mediante ese POST. Perfecto, bueno eso sería, muchas gracias.